bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos de pulsar modular acaban de presentar su nuevo plugin ferus básicamente es un plugin de ecualización bastante particular ferus p4 22 el nombre para quienes se pregunten porque el ferus este viene de una palabra árabe que significa turquesa derivado de un término francés disculpar a mi francés tan fluido pierturx que significa piedra turca haciendo referencia entonces a una piedra preciosa bastante significativa en la historia de esos pueblos y que ahorita a nivel de plugin viene a ser como ese elemento precioso que va a hacer que tus mezclas y tus sonidos destaquen gracias al procesado que te brinda esa herramienta desde ya te adelanto que si estás interesado en probarla ese desarrollador suele ofrecer siempre un trial de 45 días una cosa increíble creo que es de los desarrolladores que ofrecen un trial con mayor tiempo disponible para probarlo 45 días puedes hacer hasta un álbum con este plugin en ese tiempo y si te interesa puedes adquirirlo también por lanzamiento tiene un descuento especial yo te dejo enlace en la descripción si estás interesado en adquirirlo o en probar esa belleza de plugin pasemos a mirar un poco entonces lo que tenemos a disposición voy inicialmente a probarlo vamos a reproducirlos con un preset que tiene allí de referencia tengo una mezcla como referencia vamos a reproducirlo con ese preset de mezcla hacemos una escucha con el plugin activo y sin el plugin para que escuche ya la impresión y el color que puede aplicarle luego les explico los controles a detalle y repetimos otra escucha pero haciendo ajustes aleatorios así que pasemos a escuchar a Fairs en acción ya que Y que vas a tener una escucha previa entonces de este plugin con el activo y sin el activo. Y ya escuchaste el carácter que te ofrece. Inicialmente escalamos su interfaz de usuario, parte inferior derecha. Muy útil hoy en tiempos de trabajo móvil o con pantallas táctiles. Luego de escalar, si le das clic a esta S, lo que hacemos es guardar este tamaño como tamaño por default. En la parte superior puedes guardar tus presets desde acá. Desde la parte central accedes a los ajustes de fábrica. Luego puedes desplazarte entre los mismos con estas flechas que tenemos alrededor. Y desde aquí también puedes sobreescribir preset. Luego tenemos el icono de hamburguesa donde accedes a la licencia, al manual de usuario. Puedes visualizar etiquetas en los controles. ¿A qué se refiere esto? A que cuando muevo el control me está indicando entonces la frecuencia allí que estoy ajustando. Pero si doy clic y desactivo esa etiqueta no vería absolutamente nada. Usaría totalmente mis oídos. Ya es cuestión de gustos. Y de nuevo podría ajustar ese tamaño como el tamaño por default. Tamaño de la interfaz de usuario. Luego tenemos el control de mezcla donde podemos entonces irnos. A 100% drive. Es decir 100% seca la señal. O sea que no escucharíamos el procesamiento del plugin sobre el audio. Por default está en 0%. Es decir que estamos escuchando toda la afectación del plugin sobre el audio que estamos procesando. Luego tenemos la primer banda. En este caso tenemos en el lateral izquierdo superior un filtro para corte de altas frecuencias. Simplemente descendemos y podemos cortar entonces allí el valor que tú determines. También tenemos entonces la primer banda. Las altas desde que activas o desactivas la banda. Y ajustas claramente el rango frecuencial que quieres afectar. Arrancamos en 2.500 máximo 18.000. En donde están establecidos ya de fábrica unos valores fijos. Y para ajustar la intensidad del realce o del corte tenemos ese slider lateral. Desde aquí puedes realzar hasta 12 decibeles o atenuar hasta 12 decibeles. Pero también podemos jugar un poco con la curva de ecualización que quieres aplicar. Tenemos tres tipos de curva tipo push-pull. Aquí para elegir desde la más pronunciada o más abierta hasta una un poco más fuera del eje central de la banda. Que hemos especificado para arreglar más un comportamiento analógico. En donde tenemos la afectación no solamente de la frecuencia central sino de las frecuencias adyacentes a la misma. Entonces puedes experimentar claramente tu audio te ayudará mucho. Que nosotros vamos a visualizar esas curvas ahorita a través de Plugin Doctor para que veamos la precisión del mismo. Y cuánto afectamos entonces con respecto a la frecuencia central y las frecuencias adyacentes a la misma. Luego tenemos la misma mecánica para las frecuencias media, altas, activas o desactivas. Ajusta la frecuencia, atenuas o realzas y cambias el tipo de filtro. Igual para las frecuencias medias, bajas, frecuencias bajas. Tenemos la misma lógica de trabajo. En frente tenemos un parámetro que ellos llaman voice o voces. Y ese control está pensado para influir en el tono general del audio que estemos procesando. Cuando lo giramos en sentido de las manecillas de reloj, por ejemplo, el tono general se convierte en más agresivo. Un poco más presente con mayor densidad enfocada en las frecuencias medias, por ejemplo. Y vas a percibirlo con mayor amplitud en el campo estéreo. A medida que giramos en sentido contrario a las agujas de reloj hacia la izquierda. Entonces el tono general se vuelve más relajado y más profundo con mayor sensación de espacio. Lo ideal será experimentar y dependerá mucho de la fuente de audio que estés procesando. Tenemos ganancia de salida y tenemos acá medidores de salida RMS y los niveles de entrada también RMS. Por acá tenemos un filtro para cortar claramente el rango de frecuencias bajas. Entonces simplemente mueves y puedes cortar máximo hasta 400 Hz como puedes ver. Tenemos debajo del control asociado a las frecuencias bajas un parámetro que se llama tremor. Y ese control tremor nos permite controlar de forma simultánea tanto la frecuencia como la amplitud del circuito. Aumentando tanto en ganancia como en posición frecuencial a medida que lo deslizamos. Así que lo ideal es experimentar porque vas a percibir también mayor cuerpo, mayor ganancia, pero también mayor sensación de frecuencias graves en este caso. Tenemos aquí un low shelving para jugar entonces con la frecuencia que queremos nosotros realzar. Realzar simplemente moviendo entonces este slider hasta un decibel asociado a las bajas frecuencias claramente. Realza las bajas y acá tenemos un high shelving para realzar las altas frecuencias. Máximo 18,000, mínimo 60 Hz y desde aquí simplemente ajusta la intensidad hasta un decibel. Ya en la parte inferior tenemos entonces para bypasser el plugin, para hacer inversión de polaridad. Activamos el oversampling desde acá. Tenemos entonces este botoncito de martillo que cuando lo activamos se nos puede habilitar entonces la acción del oversampling. Y ese martillo al activarlo lo que hace es adicionar un transformador acoplado al circuito de voice que tenemos en la parte superior. Va a apretar entonces el extremo inferior mientras que intensifica también la señal con una serie de armónicos adicionales. O sea que le va a llegar un carácter particular al audio. Entonces cuando lo habilitas, recuerda que inmediatamente los ajustes que hagas con voice entonces dan como resultado una alteración más significativa en respuesta frecuencial básicamente. Desde acá tenemos para procesamiento en estéreo o monofónico comparativa entre dos estados. Puedes copiar ajustes entre los dos estados y eso es básicamente lo que nos ofrece esta herramienta. Ya lo que reza es que sigamos escuchando. Lo voy a hacer ajustes aleatorios para que escuchemos el carácter que aporta y luego lo analizamos a través de Plugin Doctor. Así que vamos con ello. Vamos con ello. Gracias por ver el video. Y ya estando acá en Plugin Doctor, cargado el plugin con su ajuste básico, vemos entonces la curva que aplica, bastante lineal, tenemos ya una caída a partir de los 20 Hz, pero pues eso no es realmente importante. Normalmente es un rango en el cual se suele hacer cortes para limpiar lo que haya por debajo del mismo. Inicialmente miremos los filtros, este de corte de altos, voy entonces a aplicarlo hasta 800 Hz y parece ser bastante preciso entonces en el corte que estamos haciendo con el mismo. Igual las frecuencias bajas, vamos a cortar hasta 400 Hz y también parece ser muy preciso entonces en donde empieza la caída. Aquí tenemos 500 y empieza así a partir de los 400. Luego tenemos las frecuencias altas, vamos a ubicarnos exactamente por ejemplo en un valor de 5000 Hz, ok. Que aquí lo tenemos etiquetado exactamente. Vamos a empezar a realzar, vamos a mirar la precisión entonces en esta curva y es bastante preciso entonces aquí la ubicación frecuencial en este caso que tenemos y cambiamos el Q para observar entonces qué es lo que sucede. Miremos esta curva que aplica claramente un poco con un offset a nivel frecuencial en el eje horizontal pero que actúa más como un EQ analógico. Y esa tercera curva entonces lo que hace es atenuar un poquito los niveles de ganancia llevándolo a un nivel de 3 decibeles aproximadamente, 3.5 exactamente. Mientras que las otras curvas tenemos entonces niveles de 7. algo decibeles, 7.3 y este tenemos exactamente 5 decibeles, 5.9 decibeles aproximadamente. Así que las curvas también van a afectar el nivel de ganancia que percibamos, que percibimos a pesar de que tengo 6 decibeles etiquetados en donde tengo ese valor es en la primera curva pero la segunda me incrementa a 7.5 y la última me reduce a menos 3, ok. En los cortes también pues evidentemente va a ser igual de preciso entonces en este caso con la atenuación que estamos aplicando. Si me voy entonces a las frecuencias digamos medias altas, en este caso ubiquémonos en un rango de unos 2000 Hz que sería por allí, realzamos y tenemos también bastante precisión en este caso en la curva que estamos aplicando o en el rango frecuencial que queremos afectar. Así que en precisión por lo menos tenemos lo que buscamos y en valores también es muy próximo. Aquí tengo 4 decibeles de realce y si medimos estamos en 3.9, o sea que realmente es bastante preciso y ya recuerda que las otras curvas van a, la segunda curva va a aumentar y la tercera va a disminuir mucho más. Así que no solamente coloreas el sonido sino que controla los niveles básicamente al aplicar ecualización con esta herramienta. Puedes notar por ejemplo que en este rango frecuencial tenemos unas curvas que están estáticas, pero cuando activo el rango de altos puedes notar que voy a subir por ejemplo y puedes notar entonces que hay como una segunda línea allí que se mueve. Sucede que esta banda alta agrega saturación, genera armónicos. Entonces si voy a la sección de armónicos podemos visualizar aquí en pantalla entonces el comportamiento básicamente de esta herramienta a la hora de generar armónicos. Aún con la banda apagada vemos que hay una generación de armónicos, pues menos significativa que cuando la encendemos, pero siempre hay una generación de armónicos. Es decir que esto te va a colorear el sonido de tu audio, de tu música. Y como es de gustos es muy subjetivo yo decirte que es un buen color o un mal color, al final eso es de gusto simplemente y es bastante subjetivo la elección que hagamos. Lo ideal será siempre experimentar y eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes un poquito. Miremos aquí por último el tremor, digamos que yo ubico las frecuencias bajas por ejemplo a 100 Hz, vamos a realzar y tenemos exactamente realce 100 Hz. Y si aplico tremor vemos que tenemos un realce mucho mayor entonces en la cola de esos graves. Podemos compensar claramente con el filtro, pero pues no tendría sentido porque en este caso pues para compensar un poco los niveles. Pero realmente no tendrías que hacer eso, simplemente es jugar con la intensidad del tremor y claramente el nivel de realce que quieras aplicar. Así de sencillo. Y eso es lo que nos ofrece esta herramienta entonces de la gente de Pulsar Modular, Su-Firus P422. ¿Quieres probarlo tú mismo? El enlace te lo dejo en la descripción. Recuerda que a través de ese enlace tienes acceso entonces a un trial funcional durante 45 días. Una cosa bárbara. O puedes adquirirlo que como está por lanzamiento tiene un descuento para ti. Yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida pues te haya sido de utilidad. Si así lo fue, un like lo demuestra, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición en la descripción un enlace a PayPal y un botón de gracias. Te invito también para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. El enlace está en la descripción. Y te invito para que te veas la revisión que hice del nuevo plugin de la gente de Sound Theory, su plugin Crafturf. Un increíble plugin de saturación y control dinámico bastante particular. Te dejo tarjetita por aquí para que vayas y lo cheques. Y nos veremos en un próximo video. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.